Hola Kevin, soy Sally, soy Sally. Hola, soy Sally. Hola, 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 hola. Hola. ¿Puedes? Espérate, déjame, espérate. Que les voy a tirar unos fotos. Espérate. 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 No, 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 no. Y ya ríe. Vea. que es linda y simpática chula la pipita la pipita esa es la pipita dile hacha esa es la pipita dile hacha hacha no 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 y ella con Joey ya necesitas cinco ventas o quizás solo una de cualquier forma debes evitar que te golpeen en la pista ahora se lo quieren con vez hoy corriste con el corazón pero si seguimos así te puedes hacer para siempre mami me quiero perder la carrera rapido 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 rapido